qué onda es náuticos cómo están espero que súper bien yo soy leonardo es náutico y bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo vídeo en mi canal como saben ya estamos en el mes de julio y esto nos permite crear nuevamente nuestro bullet journal y agregarle lo que nosotros creamos que necesitamos para organizarnos antes de comenzar y que vean la propuesta que les traigo que por cierto está padrísima les recuerdo que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que ésta les avise cada vez que yo subo un nuevo vídeo y les agradezco de igual manera a aquellos que dejaron un like y un comentario en el vídeo anterior ahora sí veamos cómo me quedó y todo lo que hice para este mes de julio vamos a empezar este nuevo mes y para este quiero algo como diferente a todo lo que he utilizado esta va a ser mi paleta de colores la verdad es que esta idea nace de todos estos días lluviosos que hemos tenido y decidí hacer este tipo de hojas como saben antes de hacer todo esto yo lo dibujo con lápiz para que me salga pues lo mejor posible y pensando en todo esto se me ocurrió pues hacer la portada pensando en las hojas en que va a cambiar el año bueno la estación del año más bien vamos a ir entrando un poco más a otoño vemos como las hojas de los árboles se van cayendo como el clima se va haciendo un poco más frío hay días soleados así que por eso decidí poner pues hojas verdes y hojas cafés y creo que va muy bien esta paleta de colores una vez que he terminado con la portada voy a seguir con la siguiente página y como saben siempre pongo en la siguiente pues el calendario esta vez no me equivoqué ahora si puse mucha atención en esta parte voy a hacer el calendario en un color café más oscuro aquí por lo regular pongo los días de la semana como sabemos y abajito de este voy a poner las metas de igual forma voy a respetar esta paleta de colores y una vez que lo tenga todo hecho pasaré a la siguiente página ¡Gracias! ¡Gracias! ahora con la siguiente página vamos a hacer el instagram tracker aquí decidí utilizar unos doodles que se van y rellenando muy parecido a los colores de esta temática de este mes y como puedes ver en los bocetos en lápiz son pues unas tazas de té o café o chocolate que normalmente se nos antojan en estos días para el siguiente vamos a hacer el youtube tracker y en este decidí utilizar unos doodles de bombones la verdad es que se me hicieron muy simpáticos los encontré ahí en pinterest y dije claro los quiero utilizar ¿por qué no? y pues estos igual se van a ir rellenando conforme vayamos avanzando o alcanzando los objetivos y las metas de youtube en este estamos empezando en 826 y esperemos llegar a los 900 suscriptores en nuestro canal de youtube en este caso con el tiktok tracker voy a cambiar un poquito la temática y únicamente voy a hacer algunos círculos donde voy a ir poniendo hojas adentro de estos círculos que voy a hacer aquí de colores cada vez que lleguemos al objetivo aquí empezaremos en 3425 y la meta es llegar a los 3460 en la parte de la organización vamos a empezar pues con la primera semana empezando por jueves y terminando en domingo así que voy a hacer primero esta semana y una vez que la tenga o que vaya pasado esta semana voy a empezar a hacer la siguiente porque voy a intentar hacer pues cosas diferentes únicamente respetando pues la paleta de colores así que estén pendientes a mi instagram porque ahí les voy a estar subiendo todos los avances de este bullet journal ahora nos regresaremos una vez más a la carátula voy a utilizar esta técnica que ya había visto y voy a hacer estas letras por encima de este pues tirex podemos llamarle o una cinta adhesiva que la verdad no tiene como mucho pegamento así que fue fácil retirarla y una vez que lo tenga ya todo hecho voy a poner la palabra julio adentro así que pues ya verán cómo me quedó y así es como me quedó todo la frase de este mes es siempre parece imposible hasta que se hace y esto es de nelson mandela así es como están las demás páginas y espero que les haya gustado muchísimo así que no olviden dejar su like por favor esta es la propuesta que yo te traje para este mes la verdad es que la paleta de colores que utilicé en esta ocasión me encantó muchísimo y es que me recuerda a estos días lluviosos y el cambio en que se están dando en las hojas de verde a café porque vamos a ir cambiando poco a poco de estación y espero que les haya gustado muchísimo si fue así por favor regalen un like lo hice con mucho cariño para todos ustedes y espero que les sea funcional y que les inspire para realizar este bullet journal si es que no lo han empezado les sigo invitando a que se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones me regalen un like dejen un comentario ya que con esto me están ayudando muchísimo a crecer este canal y yo pueda seguir creando este tipo de contenido que a todos nos gusta y recuerden también que en la cajita de descripción pueden encontrar todas mis redes sociales para que vayan a seguirme y recuerden que yo soy leonardo es náutico y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Gracias!